En un rato los invito a proceder al unboxing de esta pieza, Skeletor, de la colección Origins. Lo aparté en Juguetrono y en la mañana acabo de ir por él. No me di cuenta, tiene un pequeño detalle en la pierna la pieza, pero nos hacía falta tener al Skeletor. Los veo en un rato en el unboxing. Bueno, ya sacamos a Skeletor de su paque. Sale de cabeza este vintage. Está muy bien en la escultura de la cabeza, trae su báculo. Esta diferencia del otro trae la espada completa. Y en esta oleada venían He-Man, Faker, Skeletor, Fist, Evelini, Merman. El Merman de Love, de Love of Power, Lord of Power. He-Man y Skeletor son los de cabeza este vintage. Les digo, yo los encontré en Juguetrono. En 356 pesos cada uno. Ya no tienen nada visto, es una lástima porque yo... Originalmente quería visto. Y los brillantes a la hora de empacar el mini cómic. Miren como quedó. El empaque venía en las orillas del mini cómic. Entonces dañó todo el mini cómic. Y como la otra vez, este mini cómic no tiene letras, no tiene diálogos. Por las imágenes vemos a Fisto. Este sale Faker. Bueno, el mini cómic se le entiende, aunque no traiga este. Los diálogos porque son pocas viñetas y... La acción es muy entendible, muy simple. Sin embargo, les digo, me gustó mucho este Skeletor. Y es que, ¿cómo vas a tener una colección en He-Man y no vas a tener Skeletor? Es imposible, los dos grandes protagonistas. Estas armaduras me gustan más que las antiguas porque es plástico más flexible. Y bueno, al final el malvado señor de la destrucción. Ha tenido un par de orígenes con el paso del tiempo. En el primero sabemos que en los mini cómics de los ochentas de la línea de juguetes, Skeletor empezó siendo un demonio venido de otra dimensión. Y buscaba la espada del poder para hacerse el poder de Grayskull. Y así abrió una puerta interdimensional. Que lo ayudara a traer a los otros demonios a esta dimensión. Se menciona que todos los demonios tenían igual la cabeza de cráneo, ¿no? Tan distintiva de Skeletor. Este tipo de origen sencillo, no sé como aleatorio. Bueno, hacía todavía un poco de simple al personaje. Era uno más entre muchos este Skeletor. Sin embargo, por allá del 87, ya cuando iba a terminar la línea de producción original de Master of the Universe, habló de la línea de producción de figuras, y a Skeletor se le empezó a dar otro origen. Nos hablaron por primera vez de Keldor, en el 87, el hermano de Keldor, del rey Randor, perdón, Keldor. Y que este estaba familiarizado con la magia. Y una vez quiso hacer un experimento con magia, y acabó perdido en otra dimensión. Tiempo después nos dicen que Sorceres y el mismo Randor tienen un espacio de tiempo gracias al poder de las tres torres de Eternia para abrir portales interdimensionales y buscar a Keldor. Sin embargo, Skeletor se interpone y no quiere que sepan la verdad acerca de Keldor porque al final de esta línea narrativa se iba a revelar el gran secreto, ¿no? Que Keldor había sobrevivido a la otra dimensión pero se había transformado en Skeletor. Y así es como había regresado de otra dimensión. Por eso la gente pensaba que era un demonio de otra dimensión. Y él al parecer no estaba contento con que la gente supiera la verdad acerca de él y Keldor que eran la misma persona. Esto mismo sabemos lo retomaría también este Motu 2002 Master of the Universe 2002. Aquí nos amplía un poco más el panorama porque porque retoman a Keldor pero no lo hacen que viaje a otra dimensión sino que simplemente en una de sus batallas trata de acabar con Randor con ácido y Randor le rebota el ácido con el escudo a lo que quema el rostro de Keldor quien tiene que ir a que lo cure Ordak recordemos que en 2002 Ordak está en otra dimensión sin embargo está en la ruina del templo de Ordak a través de las cuales se puede comunicar con él Keldor se comunica con Ordak que le pide que lo salve la vida Ordak lo hace pero al salvarle la vida le quita totalmente la piel del cráneo y queda su cabeza como un cráneo flotante sobre su cuerpo y es así como adquiere el aspecto de Skeletor también en los cómics se retoma y hacen a Keldor medio hermano de Randor perteneciente a una raza que tiene la piel azul que sería la misma de Trap Joe y por ahí hay alguien más con piel azul no me acuerdo se me fue ahorita el dato pero estos personajes serían parte de otra de otra raza diferente y una raza que era discriminada en Eternia y al ser este Keldor el hermano el hermanastro mayor de Randor es quien habría le dado el trono pero no lo hace por la onda de su raza es así que una de tantas cosas mata a su madrastra Keldor y se va exiliado vemos que el origen de Keldor se mantiene constante desde el 87 hacia adelante para la línea Classics retoman a Keldor retoman a Ordak y retoman algo así como el origen demoníaco de Skeletor porque Ordak lo que hace para salvar la vida de Skeletor es combinarlo con Demon Man un demonio este demonio no es otra cosa sino un diseño previo que hubo para la figura de Skeletor pero lo retoman en Classics lo convierten en un personaje diferente a Demon Man y lo combinan con Keldor para formar a Skeletor lo que hace Master of the Universe Revelation es un origen de lo más huevón un origen que retoma el que es Skeletor sea parte de una raza donde todos tienen esta característica del cráneo sin piel le quitan individualidad al personaje le quitan el ser especial para ser uno más del montón le agregan una esposa y una hija como justificación ¿por qué? porque la industria del entretenimiento desde hace tiempo está buscando borrar la clara línea que ha existido siempre entre el bien y el mal ya no va a haber personajes malos de por sí todos los personajes son redimibles todos los personajes son buenos en esencia teniendo a Skeletor con su esposa y su hija y pretendiendo usar la magia de Grisco para traerlas de vuelta pretenden que empaticemos con el personaje lo que hacía no era empatizar con Skeletor era ver lo malo de Skeletor y no querer seguir esos ejemplos como niño ahora retirar la maldad de los personajes están diciendo que nadie es malo realmente y seguramente los niños en la calle pueden confiar en cualquier extraño que pase ¿por qué? porque todos son malos cuando surgen las fábulas y los cuentos para niños lo hacen con la línea bien trazada entre bien y mal ¿para qué? para que los niños se cuiden para que los niños no confíen en desconocidos para que los niños entiendan que hay cosas buenas y cosas malas cosas que convienen y cosas que no pero el niño en el entretenimiento lo está borrando regresando a la figura que es lo verdaderamente importante me encantó mi figura esta preciosa el hecho de que este traiga la espada completita es un plus un extra y bueno a seguir coleccionando orígenes orígenes todavía tiene mucho por darnos y esperemos más figuras como esta si los videos de este canal te gustan dale aquí y comparte nos ayudas mucho de esa forma participa dejando tus comentarios también búscanos en redes sociales como cinefilitis tanto en facebook como instagram hasta luego y y y y y y y y y Gracias por ver el video.